Al despertar Así es mi querido Luis, buenos días. Ya nos encontramos en el Centro Estético Integral Splendid y hoy Andrea, nuestra queridísima Andrea, nos tiene preparado un nuevo tratamiento facial que va a ayudar a reducir sus líneas de expresión. ¿Qué tal mi querida Andrea? Buenos días. Hola mi querida Paula, hola Luis, muchas gracias. Como siempre en una nueva entrega de Al Despertar, nosotros es un placer siempre estar con ustedes transmitiendo desde Centro Estético Splendid. Recuerden que nosotros somos un centro estético integral en donde nos encargamos o somos especialistas en el área de estética facial, corporal, tratamientos pre-post-operatorios y de relajación. El día de hoy vamos a realizar un tratamiento maravilloso que le va a ayudar a reducir líneas de expresión, las ojeras, las bolsas que se forman alrededor de los ojos, va a tonificar su piel y además le va a brindar una humectación totalmente profunda. Ese tratamiento es la hidratación profunda con polifenol, un tratamiento maravilloso que se puede realizar para prevenir líneas de expresión, también no solamente las personas que ya tienen estos síntomas sino también para prevenirlos e inclusive aquellas personas que están en periodo de verano, recuerden que la piel con el exceso de sol además de causar manchas también causa deshidratación, así que este es un tratamiento ideal para el verano. Andrea, el tratamiento de hidratación profunda con polifenol, ¿de qué se trata el polifenol? Te cuento mi querida Paula, el polifenol es un derivado de las plantas o un extracto de las plantas. Generalmente se consigue en plantas como la uva, como los frutos rojos o como el té verde. La familia de los fenoles son principios activos que nos ayudan justamente a realizar una acción antioxidante, lo que hace es que lógicamente nos ayude a minimizar esas líneas de expresión, nos ayude también a la apariencia de las ojeras y a desinflamar la zona de las bolsas que muchas personas se le forman también debajo de los ojos. Entonces el polifenol es un tratamiento, es un principio activo bastante noble que ayuda a nutrir nuestra piel y a reducir las líneas de expresión. Así que mi querida Paula, como tú decías, estamos realizando en este momento pues el procedimiento de la higienización de la piel de nuestro paciente. Este tratamiento, como te decía, no solamente es para personas que ya tienen pronunciados los signos del fotoenvejecimiento o los signos del envejecimiento prematuro, sino también aquellas personas que quieren prevenir justamente la aparición de estos signos y de estos síntomas. Además, como siempre, con tecnología de punta, tecnología alemana que Splendor siempre trae para el alcance de todos nuestros queridos amigos televidentes. Además, sabes que siempre tenemos promociones maravillosas, mi querida Paula. Así que aquellas primeras 10 comunicaciones que se comuniquen a cualquiera de nuestras sedes van a tener este tratamiento por un precio maravilloso de tan solo 30 dólares. Pero son cupitos limitados a los números que están apareciendo en pantalla o a los números que nuestra querida Paula nos va a facilitar. Así es, mi querida Andrea, porque usted puede llamar por teléfono ahora mismo para obtener esta maravillosa promoción tan solo marcando a los números 2, 4, 55, 44, 4, al 32, 30, 4, 16 o al 0, 9, 99, 24, 44, 28. O si quiere, puede acercarse directamente a las sucursales de Splendor ubicados en las calles Japón y Naciones Unidas tras el Centro Comercial Naciones Unidas o en la nueva sucursal en las calles Coruña y Julio Saldúmbide. Y en este momento, Andrea, ¿qué procedimiento estamos desarrollando? Ya, mi querida Paula, continuamos con el procedimiento de la higienización. Lo que acabamos de retirar ya es directamente lo que es nuestro gel limpiador. Ahorita vamos a proceder a hacer una exfoliación. Como nuestro tratamiento es de polifenol y como te había comentado, los polifenoles o los fenoles son extractos de las plantas y entre ellas la uva, justamente para complementar la hidratación que vamos a realizar, estamos haciendo una exfoliación con este principio activo, con la uva, para ayudar a hacer esa hidratación, esa nutrición y además remover las cápsulas de grasa, las impurezas y todas estas impurezas que se van formando dentro de nuestra piel. Entonces, con la hidratación vamos a realizar, digamos, una limpieza más profunda para que nuestra piel esté mucha más presta, esté totalmente abierta para recibir el principio activo y realizar el procedimiento de la humectación que nos va a ayudar con el polifenol. Andrea, ¿cuáles son las principales causas del envejecimiento prematuro de la piel? Hay varias causas, pero entre una de ellas, y yo diría que la más importante, que la más dañina para nuestra piel es la exposición indiscriminada al sol. En Quito, por ejemplo, es una capital de bastante altura, lo que quiere decir que los rayos solares penetran en nuestra piel de manera perpendicular. Entonces, haciendo que si nosotros no utilizamos protección solar de manera adecuada, nuestras células vayan envejeciendo y se produzcan los síntomas del envejecimiento prematuro. La apariencia de las ojeras puede ser por múltiples factores. Hay el factor genético, personas en que sus padres, sus familiares tienen este problema. También está el factor de cansancio. Las personas que se trasnochan, trabajan de noche, tienen trabajos donde tienen que permanecer muchas horas frente a un computador, tienden a formar esta clase de problemas. Lo que nosotros podemos ayudar es, lógicamente, con este tratamiento, a ir aclarando esa zona para ir desintoxicando y así ayudando a que esta zona que se forma las ojeras pueda ir drenando todos los líquidos y toxinas acumuladas. Pero básicamente es un problema hereditario en la mayoría de los casos. Comprendo. Y en el caso de la aplicación de la mascarilla, ¿se la coloca alrededor de todo el rostro o en las zonas específicas de molestia del paciente? No. En el caso de la hidratación, que de hecho vamos a proceder a este paso, en el caso de la aplicación del polifenol, nosotros lo hacemos en todas las zonas del rostro, inclusive adicionamos el cuello y el escote. Obviamente se va a hacer énfasis en las zonas de mayor problema del paciente. Igualmente se le recomienda al paciente el uso de productos adecuados a su tipo de piel para que podamos también en casita mejorar y nutrir la piel de nuestro rostro y, bueno, las personas que tengan este problemita de ojeras también a ir ayudando a aclararlas. La falta de firmeza en la piel también es uno de los síntomas y de los signos del envejecimiento. Puede ser envejecimiento prematuro, aquellas personas que todavía están jóvenes y que biológicamente hablando no deberían presentar estos síntomas y también aquellas personas que ya lógicamente por la edad la piel va cediendo puesto que las fibras de colágeno se va perdiendo y ya nuestra piel no produce el colágeno suficiente. Nosotros con este tratamiento vamos a realizar una estimulación de las fibras de colágeno para que justamente se pueda volver a tonificar esa piel que ya se ha estado colocando flácea. Se ve bastante relajante, ¿no? Nuestro paciente está totalmente relajante. En este caso, mi querida Paula, acabamos de colocar el principio activo de polifenol. Él lo tiene ahorita colocado en su pielcita y a través de la terapia de fotodinámica LED, que es este aparatito que tenemos acá, vamos a hacer la estimulación de las fibras de colágeno y además ayudar a penetrar el principio activo para que la piel tenga todas las propiedades del polifenol, la hidratación y la reducción de las líneas de expresión. Mi querida Andrea, este es un tratamiento que dura una hora y media. Así es, el tratamiento dura una hora y media, incluyendo la evaluación previa. Como ven, nuestro querido pacientito, mi querida Paula, estamos a través de la fotodinámica LED haciendo también movimientos que nos ayudan a tonificar. Si ven, en esta zona, por ejemplo, el cuello es más notario. Él está haciendo movimientos involuntarios justamente por el cambio de polaridad que produce la fotodinámica LED y lo que nos ayuda justamente directamente a hacer la tonificación de la piel. Así que es un tratamiento maravilloso que usted no se puede perder puesto que el día de hoy tenemos una promoción increíble. Este tratamiento en tan solo 30 dólares, mi querida Paula, a las 10 primeras comunicaciones que se marquen a cualquiera de nuestras sedes, a los números de teléfono. Al 2455 44 4 o puede llamar también al 32 34 16 o enviarse un mensaje a través de WhatsApp al 0999 24 44 28. Es un tratamiento con más de 5 beneficios alrededor de la piel del rostro y que dura una hora y media. A partir de las primeras 10 comunicaciones usted puede tener estos maravillosos beneficios desde 30 dólares. Son más de 5 beneficios en un solo tratamiento. Claro, más de 5 beneficios y más de 10 protocolos dentro del mismo tratamiento. Lógicamente que por cuestiones de tiempo nosotros estamos haciendo el tratamiento un poquito más acortadito pero como tú decías, el protocolo completo incluyendo la evaluación previa pues recuerde que usted con tan solo estos 30 dólares también va a tener la evaluación por parte de nuestros especialistas para que cada tratamiento se adapte a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Así es queridos amigos, ahora estamos ya llegando al punto final del procedimiento de hidratación profunda a través de polifenol. Ahora vemos que Andrea va a aplicar la mascarilla sellante. Así es, vamos a colocar un velo primero para la aplicación de nuestra mascarilla. Nuestra mascarilla va a ser una mascarilla a base de uva puesto, como te comentaba, la uva es el principal ingrediente que contiene el polifenol, es rinco en antioxidantes, además nos ayuda a desinflamar las zonas en donde de pronto tengamos algún tipo de retención de toxinas como el área por ejemplo que es muy común del contorno de los ojos. Así que ya vamos a ir sellando, como usted sabe mi querido televidente, esto solamente va a ser un abrebocas de todo lo que usted va a vivir en Centro Estético Splendor. Por tan solo 30 dólares usted va a recibir este beneficio maravilloso con una previa evaluación de nuestros especialistas pero a solo 10 primeras comunicaciones a través de los números de teléfono. El 2-455-444, el número de teléfono 32-3416 o el 099-24-4428. Usted también puede acercarse a las sucursales de Splendor ubicados en las calles Japón y Naciones Unidas traes el Centro Comercial Naciones Unidas o la nueva sucursal en las calles Coruña y Julio Saldumbidi. Así es, Pauli, además en esta última sede tenemos el servicio exclusivo de peluquería así que usted se puede realizar todo el tratamiento, tratamientos faciales corporales y además complementarlo con el servicio de peluquería. Ya estamos terminando, como te decía, nuestra mascarilla de uva rica en antioxidantes y en polifenoles para sellar nuestro tratamiento de hidratación facial profunda con polifenol. Esto es el paso final, Andrea. Sí, esto ya es el sellado de nuestro tratamiento. La aplicación de la mascarilla, como ven, un tratamiento relajante, un tratamiento maravilloso en donde su piel va a ir humectada, va a prevenir líneas de expresión, vamos a ir minimizando lo que son las bolsas, las ojeras y la falta de elasticidad y de tonificación en nuestra piel. Así que usted no se lo puede perder y yo me voy a quedar por acá terminando el tratamiento con nuestro querido paciente y como siempre es un placer estar con ustedes en Al Despertar. Los esperamos por Splendor con muchísimo gusto. Gracias mi querida Paula, gracias Luis. Muchas gracias querida Andrea. Ese ha sido el tratamiento del día de hoy. Más de 5 beneficios en un solo procedimiento, en un solo tratamiento. El tratamiento de hidratación profunda a través de polifenol. Nos vemos con ustedes en estudio. Adelante Luis. ¿Buscas una nueva y atractiva imagen? Te recomendamos Splendor, centro estético integral, posoperatorios y más. Si lo que buscas es su reducción de medidas, ponemos a tu servicio tratamientos de lipodestructor, lipoláser, ozonoterapia, carboxyterapia e IPL. Splendor cuenta con tecnología americana de punta y servicio garantizado en todos los tratamientos corporales y faciales. Tu diagnóstico es gratis. Encuéntranos en Quito, UNP y Japón, Centro Comercial, Naciones Unidas y en Guayaquil, Víctor Emilio Estrada, 1121 y Laurel. Atención ininterrumpida de 7 a 20 horas de lunes a sábado. Splendor, estética y salud, a la vanguardia de tu imagen.